continuamos sobre el sector izquierdo ingresemos en el sector de configuraciones configuraciones generales este es el lugar donde la biblioteca puede personalizar el aspecto visual de la plataforma si necesita modificar o cambiar el logotipo pequeñito del libro por el logo propio institucional simplemente se hace clic en el logo del libro se busca dentro de lo que es la computadora propia el logo de la institución lo abrimos y al hacer clic en el guardar del sector derecho se reemplaza la imagen desaparece la imagen del libro queda puesta el logotipo o la imagen del logotipo institucional un poco más abajo se ven dos opciones más para cambiar imágenes imagen de login se refiere a la pantalla principal cuando el usuario va a acceder colocando su propio correo y contraseña allí ustedes pueden reemplazar la imagen que está puesta por una imagen propia una imagen institucional el detalle a tener en cuenta son las características de esa imagen nueva tiene que tener este tamaño píxeles y 980 x 1080 y el peso de la misma no puede superar el 1.5 megabyte una vez definida la imagen clica en seleccionar archivos se busca en el interior de la computadora se abre ya el clic al guardar se reemplaza la imagen y un poquito más arriba donde dice imagen de inicio bueno sucede lo mismo es reemplazar la imagen de esa biblioteca grande que aparecen y bien entramos a la plataforma con nuestros datos de acceso esa imagen se puede reemplazar por también por una imagen propia una imagen institucional el detalle también a prestar atención es las características que tiene que tener esa imagen nueva clica al seleccionar el archivo buscamos la imagen nueva la abrimos clica el guardar y ya además del reemplazo de imágenes el sistema también aquí nos sigue mostrando una serie de información que es modificable el nombre del canal es lo que aparece arriba ni bien ingresamos a la plataforma lo mismo sobre el sector derecho donde dice el mail de contacto es importante saber que allí hay que escribir una dirección de correo electrónico que es la que va a cumplir la función de contacto con los usuarios esta dirección de correo es la que sale en pequeñito en la pantalla de la plataforma de libro luego donde dice días de préstamo también tenga presente que se pueden reducir la cantidad de días de préstamo actualmente las descargas tienen un plazo de 30 días de lectura si el sector de la biblioteca lo quiere reducir bueno modifica los 30 días 30 días es el plazo máximo pero si quieren poner por ejemplo 15 días como límite máximo de lectura del archivo descargado recuerden que este es el lugar días de préstamo hacia la derecha donde dice límite de dispositivos también verán que aparece el número 5 bueno eso se refiere a la cantidad de dispositivos en la cual una misma persona puede descargarse el mismo libro durante el transcurso del periodo de préstamo de uno de ellos por ejemplo si un estudiante descarga por 30 días un libro a la aplicación que se descarga en la computadora está ocupando uno de cinco dispositivos permitidos es decir que ese mismo libro va a poder descargarlo además de en la computadora en un teléfono móvil en un computador portátil en un ipad y de esa manera va ocupando diferentes dispositivos para descargar el mismo libro ese es el límite de dispositivos el campo siguiente que dice dominios de registros permitidos refiere a escribir aquí el nombre de dominio de la dirección de correo que va a cumplir la función de nombre de usuario de acceso a la plataforma esto indica que cada usuario va a acceder con su correo y con su clave para habilitar ese nombre de dominio es importante escribirlo aquí y de esa manera el usuario cuando se registre no va a poder hacerlo con otro correo sino que lo va a hacer con el dominio institucional que ustedes le estén dictando lo estén dando entonces es importante saber eso este campo nombre de registro de dominios permitidos es el lugar donde tienen que colocar lo que va después del símbolo arroba de la dirección de correo institucional aquí se pueden agregar varios direcciones de correo no es decir en la medida que quieran ir habilitando diferentes dominios simplemente los van separando por coma